No, pero es verdad, la sala se va llenando paulatinamente, o sea, la media es... Sí, sí. Pero, bueno, creo que sí vamos a comenzar, estoy segura que se va a ir uniendo más gente y espero que también haya más personas viéndonos desde sus casas. Yo soy Eva Bañuelo, soy la directora del Centro Cultural de España en Guatemala, tengo el honor de presentar hoy esta mesa para hablar de cuadernos hispanoamericanos y a partir de la revista de cuadernos hispanoamericanos que tenemos aquí hoy a su director que ha venido desde Madrid. Conversar en torno a las ideas de fondo, a la literatura en español, al propio concepto que enuncia el título de la revista y cómo desde su fundación en 1948 también toda esta idea de este espacio común vinculado por la lengua se ha ido transformando y está transformándose. Entonces, creo que también es una invitación a pensar hacia el futuro donde queremos que esté una publicación como esta. Nos acompaña la escritora española Aroa Moreno, está también aquí Filipe Husinker, parte fundamental de este festival y va a moderar la mesa la directora del Festival de Centroamérica Cuenta, Claudia Neira. Así que les doy muchísimas gracias a los tres por estar aquí, a los cuatro por estar aquí, perdón, y adelante. Gracias Eva, gracias Aroa, Javier y por supuesto Filipe, que más que anfitrión es copartícipe y corresponsable de que este festival esté aquí en Guatemala y nuevamente le agradecemos a él como también le agradecemos a Aroa y a Javier que se han cruzado el charco para estar acá con nosotros. Pero bueno, bienvenido a esta mesa. Como bien decía Eva, esta es una revista que se fundó en 1948. Antes de tener el punto de vista de Filipe como librero, a Aroa como autora, yo quisiera preguntarle al director ¿Cuál ha sido el viaje de 1948 hasta el 2022 donde estamos hoy? ¿Qué ha pasado con la revista? No solamente los cambios físicos que ha tenido y de formato, sino contanos un poco rápidamente cómo ha sido este recorrido de estos años. Gracias. Bueno, gracias Claudia. Bueno, yo como veníamos hablando aquí antes de entrar, pienso que esta revista tiene que ser un lugar para hablar de las literaturas en español sin una perspectiva nacional. Y a partir de ahí creo que nos falta la palabra para, y lo venía hablando antes también con otros invitados al festival, para nombrar lo que queremos referir. A mí no me interesa la literatura española y entiendo que además a casi todos los autores y lectores en lengua española no les importa la literatura de su país. Incluso es un poco asfixiante pensar en la literatura guatemalteca, mexicana, argentina, teniendo un espacio tan amplio. Pero es verdad que tampoco hay un término para eso. Yo lo hablaba con Aroa hace un momento y decía, lo de hispanamericanos a mí es una palabra que ahora mismo me parece que ha quedado un poco como fuera de época. Es una palabra que ahora no pondríamos yo creo a la revista, pero bueno, tampoco creo que es lo más importante. Lo más importante yo creo que es la actitud que tiene esta revista. En 75 años, si te digo la verdad, ha tenido épocas que no las conozco con profundidad. A mí simplemente me... ¿Tampoco tienes edad para conocer? No. Me gustaría pensar en esta revista no en términos de incidencia, que vaya a transformar una realidad que creo que no es lo que tiene que hacer, sino que sea un espacio para que haya un diálogo que continúe en torno a la literatura y a la creación literaria y sobre todo intentar ayudar a que todos esos autores que nos cuesta tanto conocer, por lo mal comunicado que está el mundo editorial y literario, de algún modo sea un lugar donde tengan la posibilidad, del que tengan la curiosidad de encontrarlos. Hay casos muy clásicos y aquí hablo desde la perspectiva española con todos los defectos. Yo pienso en lo que tardó en llegar o conocerse autores que son casi canónicos, como, no sé, pienso en Mario Lebrero, que llegó a España a través de Caballo de Troya, que es como una especie de sello un poco secundario de Penguin. Y yo creo que cuando tenía su obra ya terminada. O pienso en Piglia, que es otro autor muy canónico, que todo el mundo lo ha tenido muy presente en los últimos años. Yo creo que llegó a España su libro de respiración artificial 20 años tarde, desde que se publicó en Argentina. Es llamativo. Y si hablamos de autores más recientes, pienso, por ejemplo, en Mauro Libertela, un autor argentino, que sus obras son muy conocidas en Argentina, está editado en Penguin, Argentina, y en España no se conoce. Hay así cantidad de autores, porque también hay, por suerte, un montón de editoriales independientes que están sacando autores tan valiosos como las principales. Y bueno, creo que esta revista debería ser ese lugar para ayudar un poco a poner en comunicación sin perspectiva nacional. O sea, que esto no es una revista española. Me gustaría casi como que sea el objetivo principal. Que es una revista donde realmente no hay una perspectiva nacional. Gracias, Aroba. Desde tu punto de vista, como autora y como persona que ha escrito, pero que también sos parte de esta nueva generación de escritores, bueno, no, sí, de esta nueva generación de escritores también formas parte de 30 de este esfuerzo que también hace a Decide y que ha hecho y que hizo por tres años consecutivos. Pero, ¿vos crees que hay temas pendientes que han quedado en la revista o qué temas, cuáles serían como los grandes temas que tendrían que formar, que estar hoy en la revista? Pues no sabría decirte muy bien. O sea, yo sí he notado que en los últimos números, y gracias también al trabajo del nuevo director, la revista ha dado un vuelco muy importante, no solo en cuanto a diseño, que antes no estaba este diseño que era mítico, pero es verdad que ya un poco antiguo y que hemos visto danzar por todas las bibliotecas. Y, bueno, creo que ahora mismo, no sé, tiene una organización y unos contenidos muy interesantes en cuanto a entrevistas, en cuanto a perfiles, en cuanto a conversaciones entre autores, que creo que funcionan muy bien. Y, bueno, en mi caso, Javier me pidió una cosa que es muy bonita, que, ¿cómo se llama? Segunda vuelta, ¿no? Que es como una lectura que te haya gustado en algún momento de tu vida, volverla a leer y escribir acerca de ella, ¿no? Como darle una segunda mirada. En mi caso lo hice sobre Memoria de la melancolía, de María Teresa León, y la verdad es que fue súper bonito volverla a leer, ¿no? Pararte, volverla a leer con la mirada puesta en que tienes que escribir acerca de eso, ¿no? Además con una extensión bastante amplia y que yo creo que dio un resultado precioso. Y, pues, no digo lo que yo escribí, sino cómo quedó en la revista. Y, bueno, luego también colaboré con ellos cuando falleció Almudena. Me pidió como una especie de semblanza o perfil. Y, bueno, eso también me parece que actualiza, ¿no? Que no es un cuaderno anacrónico, ¿no? Sino que está pegado a lo que está sucediendo en la literatura. Felipe, en tu caso, vos te ha tocado interactuar con la revista en el formato anterior, en este nuevo formato, pero además te ha tocado interactuar como lector y como librero. ¿Cuál creías vos que ha sido un poco el aporte de esta revista o de esta especie de, que pretende ser también una especie de paloma mensajera entre ambos lados del océano? A ver, yo creo que, para empezar, el tema de revistas en general, a mí siempre me desconcierta, me desconcierta en el sentido de que trato siempre de entender cómo se inserta una revista en el ecosistema, en el ecosistema del libro, en el ecosistema de las letras, como conversación, pero también como elemento comercial, ¿verdad? Porque están las dos cosas, la circulación necesita de esas dos cosas. Y pienso en cuadernos hispanoamericanos y no puedo sino pensar en la longevidad de cuadernos hispanoamericanos. Tenemos algunas revistas míticas en la revista Guatemala, la revista Alero, que marcaron una época, pero una sola época, mientras que los cuadernos hispanoamericanos han venido haciendo de lo suyo algunas cosas, como hablábamos tras bambalinas, de las cuales nos reivindicamos y otras no. Es decir, todo pasado viene cargado de su tiempo. Iba a decir en América Latina, pero es incorrecto decir América Latina, porque América Latina casi que no existe. En Centroamérica, en particular en Guatemala, en donde pasamos un periodo de 15 años, puede ser, sin correo, sin correo postal, es decir, sin la posibilidad de enviar una carta, así sea a tu tía, o de recibir una de fuera, hemos tenido una ausencia de revistas, es decir, palpable, pero no sólo de revistas, sino de muchas otras cosas. Entonces, es imposible desamarrar el tema de la revista, del tema de la naturaleza confinada de estos países. En una de las mesas, no de las mesas redondas, sino de las mesas de comida estos días, hablábamos de que empezamos a leer a Horacio Castellanos Moya en Guatemala cuando lo publicó Tusquets. Es decir, cuando pudimos verlo desde afuera, entonces empezamos a acercarnos a Horacio. Y podemos lamentarnos de eso, ¿verdad? Podemos decir que es una especie de neocolonialismo o lo que fuera, pero también podemos apreciar el número 855 de la revista que inaugura esta segunda vuelta de cuadernos hispanoamericanos que tiene en portada a Eduardo Halford. Entonces, digamos, esa complejidad no es un proyecto fácil decir, vamos a hacer que cuadernos contenga el castellano en todas sus vertientes. No puede abordarse con levedad o tal vez, tal vez al contrario, tal vez debe abordarse con levedad. Al momento, tomando un punto, lo que decía Filipe, de cómo los autores en Centroamérica comenzamos a leer a nuestros autores hasta que fueron publicados por estas grandes editoriales, y la ausencia también, porque yo creo que había muy poco conocimiento de nuestros autores, entre otros, pero también los autores centroamericanos no se conocían entre ellos, ni mucho menos de otros países de Latinoamérica o de España. Entonces, ¿cómo crees vos, Javier, que ha sido un poco la interacción, que esto se genera un espacio, se ha propiciado un espacio de interacción? Hay una sección que se llama Correspondencia, que precisamente, que la trabajaba de Irmais, que precisamente se trata de poder ser un intercambio de Correspondencia. Cuéntanos un poquito más de esto, por favor. Sí, bueno, en concreto esa sección que comentabas, Correspondencias, que creo que ha colaborado también Cristina Rivera Garza, y yo tan se lo agradezco como Aroa por su artículo con el que inauguramos la sección Segunda Vuelta, que la verdad es que es una maravilla. Pues esa sección Correspondencias parte un poco de la idea de que, más allá del ensayo que uno puede tener en mente sobre un tema, al poner dos personas ahí a dialogar, creo que llegan a ideas o hacia asuntos a los que no hubieran llegado pensando por su propia cuenta. Y bueno, eso también tiene que ver un poco con lo que yo entiendo que es un poco el espacio cultural de lengua española, como se llame, del que formamos parte. Que yo creo que cuando uno se contrasta con otra persona de otra realidad, de alguna manera va a transformar su manera de pensar y de entender cualquier tema, literario o no. Entonces, bueno, me parece interesante que hubiera una sección de ese tipo, donde las ideas del punto de partida se fueran avanzando en el momento en que entraban en conversación. Y sobre otros temas que comentaba, sobre la realidad editorial, por ejemplo, a mí me gustaría, y creo que es igual un papel donde puede esta revista aportar algo, es tratar de recoger la realidad editorial tan dispersa que hay y tan rica. Yo creo que es un fenómeno que se está dando ahora en todos los países en lengua española y no sé si en otros también, pero la cantidad de editoriales independientes que han surgido y que editan autores de algún modo, que antes solamente podían editar grandes editoriales, donde están apareciendo autores muy importantes y bueno, creo que hay ahí como un trabajo muy grande que hacer. O sea, hay como una cantidad de libros y de autores ahora que a mí, bueno, lejos de agobiarme, me estimula, ¿no? Porque están bien editados, hay voces muy interesantes, están apareciendo muchos temas que no se trataban antes en literatura en los últimos años. Entonces yo creo que, bueno, que ahí es otro de los retos que tiene la revista, junto con el de secciones, pues quizá más tradicionales, ¿no? Que es una revista al fin y al cabo de pensamiento, que de algún modo completa también, ¿no? La realidad un poco que tenemos todos de prescripción, que encontramos en redes sociales y todo eso, que está muy bien, pero bueno, quizá hay un espacio también un poco más, no sé, desosegado, si uno quiere profundizar en algún tema, ¿no? Creo que también es interesante. Y secciones como las de segunda vuelta, ¿no? Que para mí tiene que ver un poco con el de que que no se olviden libros que de algún modo quedaron esquinados en algún momento a nadie sabe por qué razón, ¿no? A mí eso siempre me ha intrigado y también incluso me ha dado, bueno, como casi todos, ¿no? Un poco de rabia de decir, bueno, ese autor o esa autora, ese libro suyo que es tan bueno, ¿cómo es que uno tiene que comprarlo por Iberlibro de segunda mano a no sé qué precio? Cuando no entiende, ¿no? Por qué las editoriales no están editándolo, ¿no? Y, bueno, Memoria de la Melancolía es un ejemplo, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Ahí se están comentando libros que están descatalogados a veces y que sirven para releer libros que en su día no fueron leídos como merecían y, bueno, me parece que son algunas de las, un poco de las intenciones, ¿no? Que tiene esta revista que, como digo, como decía también Filip, hay que tomárselo igual con cierta levedad, ¿no? No tiene por qué ocupar un gran espacio y nada por el estilo, sino ser una aportación que está ahí, ¿no? Para el que tenga curiosidad, el que quiera, de algún modo, pues entrar un poco a investigar en algún tema, en algún autor, que sea una posibilidad más, ¿no? Que esté ahí la revista, ¿no? Junto con todo lo que hay ahora, como digo, en redes sociales, que a mí también me nutre y me ayuda mucho también. O sea, esa prescripción un poco más ligera de alguien que simplemente dice, me gusta este libro, bueno, a veces también es útil, ¿no? Claro, vos has escrito en diferentes ediciones y no sé si escribiste también en el formato anterior, no. En esta nueva etapa, la revista, ¿qué ha significado vos como, desde tu visión como escritora y como narradora? Un poco, ¿qué ha significado para vos formar parte del elenco, por decirlo, o de los escritores, que escriben acá? Pues, a ver, mira, para mí, Cuadernos Hispanoamericanos siempre ha sido un lugar en el que he querido escribir, ¿no? Y yo veía las revistas, me acuerdo una vez, precisamente en el Centro Cultural de España, en Lima, que había una exposición de todos los números de Cuadernos Hispanoamericanos y nos la enseñaron al escritor Alonso Cueto y a mí, que teníamos una charla después, y yo pensé, bueno, cuando vuelva a España lo que voy a hacer es buscarme la forma de acabar publicando algo ahí, porque, o sea, yo quiero estar, ¿no? Y recuerdo también en el Festival de Crónica, que se hizo en México, que era una revista dedicada a crónicas y también me la llevé y, o sea, recuerdo estar leyendo, por ejemplo, a Carla Suárez y pensar, jo, yo quiero hacer una crónica también aquí, ¿no? Pero yo soy así y entonces entre mi deseo y la acción me pierdo. Entonces, nunca llegué a contactar con nadie absolutamente, ¿no? Y fue entonces cuando Javier me pidió esa primera colaboración sobre Memoria de la Melancolía. Entonces, ¿qué significa para mí? Pues, significa haber finalmente conseguido escribir en ese lugar que para mí es un referente y significa muchas cosas también personalmente, porque yo recuerdo cuando estudié periodismo con vocación, pero sin mucha motivación universitaria, sí escogí una asignatura que se llamaba Poesía Hispanoamericana del siglo XX. Y aquella asignatura para mí, o sea, cuando uno piensa en las cosas que le han pasado en la vida, que le han llevado a hacer ciertas cosas o a ciertos lugares, yo recuerdo que aquella asignatura fue crucial, ¿no? Porque de pronto abrió una puerta de, en este caso, de poetas, ¿no? Que yo no había leído, que no conocía, que me hizo disfrutar tanto, ¿no? Que de pronto yo siento que muchas de las cosas que han pasado después entraron por esa puerta de la literatura al final, ¿no? Incluso, pues, no sé, que yo quisiera haber vivido una época de mi vida en América Latina y que a día de hoy, pues, siga leyendo, ¿no? Con, no sé, me encanta, ¿no? Lo que, lo que se está escribiendo en esta región. Entonces, bueno, cuadernos hispanoamericanos, yo lo meto dentro de ese, de ese saco de, de la literatura de este lugar. Javier, si a vos te quito por un momento el sombrero de director y te pongo el sombrero de escritor, que también sos un escritor, ¿qué te encontraste, pues, en cuadernos hispanoamericanos antes y ahora que no habías podido ver, si no se ha sido por esta revista? Bueno, a ver, yo, o sea, también el cambio que le he pegado a esta revista, con todo el respeto por lo que hicieron los anteriores directores, ¿no? Yo creo que a uno a veces le toca simplemente actualizar las cosas y, bueno, es natural, ¿no? Que, pues, por mi edad, por la de la anterior director que le haya, que haya introducido varios cambios, ¿no? Yo encontré una revista como que tenía un perfil más académico que ahora y a mí me parece muy interesante el perfil académico y yo lo he procurado combinar con, con, con escritores, bueno, con colaboradores, con escritores escritoras, digamos, más que vienen de la escritura creativa, que son escritores de literatura más que investigadores académicos o no necesariamente son solamente investigadores académicos y cuento también con gente de la universidad, ¿eh? Pero quiero decir, yo he querido ponerla un poco ahí en medio, ¿no? Entre lo que era antes, que era quizá una revista casi de filología y una revista que está en, bueno, con aspectos más creativos. También por eso hay secciones como la de crónica, ¿no? Que me parece que, bueno, que al final también los títulos y los géneros pues cada vez son menos relevantes y a veces una crónica es una especie de ensayo también. Bueno, me parece interesante como abrir secciones y textos un poco que fueran, que no fueran estrictamente de investigación, digamos, ¿no? Aunque la revista, lógicamente, tampoco vas a convertirlo en algo que no tiene ningún tipo de continuidad con la anterior, no tendría sentido, ¿no? Y bueno, como escritor, modestamente que soy, pues comparto con Arba mucho la impresión, bueno, de que yo probablemente no tendría la vocación por la literatura si no hubiera descubierto muchísimos autores que van más allá de la literatura española. Es que me parece como absurdo pensar en eso, ¿no? O sea, supongo que casi todos los lectores y escritores de cualquier país en lengua española les pasará lo mismo, ¿no? Yo creo que con lo que nos sentimos identificados es con la escritura escrita en nuestra lengua, no con la literatura de nuestro país. Casi me parece un poco auspiciente lo contrario, ¿no? Y bueno, realmente es una literatura con la que de manera muy natural, pues uno ha visto también maneras de expresarse, pues, distintas, ¿no? Que al final te parecen más ricas, más atrevidas y también temas que te interesan, paisajes, todo, ¿no? Es como una riqueza muy grande la que hay fuera de cada uno de nuestros países, ¿no? A mí por eso me parece muy interesante. Y bueno, yendo muchas veces de España a América Latina, sí pienso mucho en el tema de, bueno, de a veces, ¿no? A veces no me gusta en España cuando hablamos de lo latinoamericano, parece una contraparte de España, que es absurdo, porque España es un país más de otros 20. Sí veo que hay un elemento de unidad en Latinoamérica. Eso también me parece claro. Y a veces también siento que los autores de España han viajado mal, no sé por qué razón, fuera de su país, ¿no? Eso también lo siento. Y vos, Fili, ¿cuál ha sido como tu...? ¿Qué es lo que has encontrado en esta revista? Bueno, vos que tenés un poquito más de edad que nosotros, ha podido ver ambos formatos. No, ni tanto, ni tanto. Yo creo que el ir constituyendo un repositorio de descubrimientos, ¿verdad? A mí me gusta mucho también la sección de segunda vuelta, porque creo que es… Si la intención de Cuadernos es estar tendiendo puentes, el brincar para un lado y para el otro, deberíamos estar brincando también hacia atrás, y quizás lo que estamos leyendo hoy nos permite brincar hacia adelante un poco, ¿no? Bueno, que luego sobre eso, si me lo permite la moderadora, me encantaría hacer una pregunta a Javier. Pero luego es que también una revista de 75 años es un tesoro absolutamente inconmensurable, pues, ¿verdad? Es decir, por supuesto, por supuesto. Y un archivo para… Es decir, la mayoría de lo que se encuentra en Cuadernos Hispanoamericanos, a pesar de que en Cuadernos Hispanoamericanos hemos visto pasar a los grandes, la mayoría de lo que se ha publicado en Cuadernos Hispanoamericanos está olvidado. Es decir, la mayoría de los nombres que han publicado ahí están hoy olvidados y deberíamos poder verlos, ¿no? Entonces, ese diálogo hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, es lo que me parece que es riquísimo. Y estas voces que solo son nuevas para los que las estamos descubriendo, es decir, la posibilidad de descubrir a un ecuatoguineano, ¿verdad? Que seguramente no es nuevo para los ecuatoguineanos, ¿sí? Pero es nuevo para todos los demás. Entonces, es un castellano, es una forma de narrar, es una forma de ver el mundo que ya estaba ahí, pero que estamos descubriendo y esa es la gran cosa. Y ahora meto mi cuchara para hacer la pregunta a Javier, porque ser director de esta revista, director viene de dirección, entonces no tienes nada que hacer sobre de dónde viene la revista, pero algo tienes que pensar acerca de lo que va de venir, hacia dónde va. Sí, bueno, ¿hacia dónde va? Como te digo, una cosa que creo que tiene que tener muy clara la revista, otras igual no, es que no sea una revista donde prime la realidad editorial española, ¿no? Eso yo creo que es importante y ahí yo tengo que hacer un trabajo de intentar localizar gente que de algún modo en esta revista, como un espacio que está abierto, porque además está en la página web abierta toda la revista todos los meses, de algún modo nos acerque a autores y temas que yo no conozca. Entonces, bueno, una parte de mi trabajo para mí es esa, de intentar localizar lo que no conozco y no pensar con la perspectiva editorial española, porque es verdad que mucho de lo que hemos leído, muchos de los autores que están en primer lugar son una construcción editorial, para bien y para mal, a veces también para mal, ¿no? Muchas jerarquías las han impuesto las editoriales y, bueno, a mí me parece interesante volver a dar una vuelta a eso, ¿no? Y otra que dices, como decías tú, la sección segunda vuelta, que al final hay una sección así, pero al final en toda la revista está ese espíritu, ¿no? Por ejemplo, hubo un dossier sobre los raros de, como se conocen, de Uruguay, ¿no? Que son Mario Lebrero, Félix Berto, a raíz de la publicación de los cuentos completos de Armonía Somers, ¿no? Que quizás es una autora menos conocida de la época, que estaba en ese círculo, que es, bueno, pues un círculo quizá por el lugar donde se dio, en Uruguay, y por las posibilidades editoriales, pues quedó encerrado un tiempo y ha costado más ir saliendo, ¿no? Que si se hubiera escrito en otros centros editoriales, ¿no? En esa sección, que como te digo, es una sección y es un poco el espíritu de la revista, se habla de, pues intenta hablar de lo que no, se ha dejado en un orillado, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, hemos hablado de las crónicas del Nagarro sobre la Guerra Civil Española, que es un texto que se ha editado dos veces en España y las dos veces las editoriales han cerrado, creo, justo después de editarse el libro, ¿no? Entonces, es un libro que está como, bueno, no sé. Sí, eso es una cuestión también, ¿no? Bueno, por un lado, intentar localizar lo que yo no conozco, me parece importante, intentar pensar con una perspectiva que esté un poco al margen de las lógicas editoriales, que yo la respeto mucho, pero creo que a veces son caprichosas y, bueno, hay que intentar como dar un paso atrás y no estar con, desde luego, con la urgencia editorial, porque es una revista mensual, por suerte no tenemos que estar con esa urgencia editorial y es una revista, además, que yo creo que no tiene, no sé, su incidencia no tiene que ver con el mercado editorial, tiene que ver más con cierto tipo de lector curioso, ¿no? Y, desde luego, bueno, intentar localizar lo que no hemos conocido hacia atrás y hacia el presente, ¿no? Sin eso, obviando un poco lo que nos imponen en el buen sentido las editoriales, ¿no? Hablamos mucho de, o con frecuencia del vacío que dejó el boom, ¿verdad? Cuando el boom lo invadió todo y luego el vacío completo, ¿no? Y ayer hablábamos también de esta intermitencia de los autores españoles en América Latina o incluso en la propia España, es decir, cuándo y dónde y de qué manera los autores irrumpen. Y me parece, observo en esta época, más bien la proliferación de formas distintas de descubrimiento, ¿no? El propio hecho del Festival Centroamérica cuenta o la proliferación de los hate festivals y luego mecanismos a veces editoriales, pero digamos, más bien como chapuces, diría yo, a la guatemalteca en el sentido de tratar de encontrar la forma en vez de seguir un camino, ¿no? Pienso en el libro anterior de Rodrigo Fuentes, Trucha Panza Arriba, que se ha publicado en cinco editoriales distintas en América Latina de forma totalmente independiente y no coordinada, pero que ha ido saliendo así, ¿no? O el libro que presentaremos justo ahora, El Español Extraviado, de Paco Inclán, que es un libro sobre, en muchos sentidos, sobre América Latina, pero escrita por un español perdido, extraviado, o en… Sí, 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 ya te vi, ya te vi. O cuadernos hispanoamericanos, es decir, desde muchas iniciativas, a veces individuales, personales, a veces institucionales como esta, pero el descubrimiento y esta hambre de encontrar maneras distintas de descubrir y de hacerse encontrar, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que comentas, además, tomando como punto de partida lo del boom, yo cuando pienso en la literatura que escribe en español, digo, casi lo más característico es que muchas veces se escribe desde fuera del lugar de origen, ¿no? Eso es una cosa que le diferencia mucho de la literatura, por ejemplo, francesa o de la estadounidense, ¿no? O sea, la cantidad de escritores en lengua española que han escrito su obra desde fuera de su país es una cosa… es alucinante, ¿no? Entonces, razón de más para, bueno, para pensar, ¿no? Que el espacio literario y cultural del español no tiene que ver con lo que se edita en el país de uno y lo que comentabas, el fenómeno de las editoriales, cantidad de libros que igual tienen, eso, cinco, diez, doce ediciones en español en países distintos, ¿no? Entonces, de algún modo hay que, bueno, intentar, bueno, que haya espacios, ¿no? Como esta revista, como este festival, como tantos otros, para que eso, de algún modo, se ponga a flore, ¿no? Se ponga en conocimiento, la gente tenga acceso, ¿no? Lo pueda conocer, ¿no? Hay muchísimos libros que en editoriales pequeñitas, no sé, Andrea Breguara, que ha editado en España, por ejemplo, creo que su libro está editado en diez o doce países en lengua española, en sellos distintos, ¿no? Y eso es muy común eso, ¿no? Y eso me parece que está muy bien y, bueno, creo que esta revista, este festival, probablemente tu librería, cuando vayamos a la tarde lo veremos, tratan de eso, ¿no? De, bueno, de recoger todo lo que se está escribiendo en lengua española y, bueno, obviar un poco, salir un poco de la pequeña información que a veces tenemos por nuestro entorno más concreto y del asunto de las jerarquías, ¿no? Que yo creo que también ha hecho bastante daño, ¿no? El tema de, por ejemplo, hablamos del boom, pero claro, es que el boom a veces ha sido una foto de cuatro personas, ¿no? Y los que se quedaron fuera ya hay que reivindicarlos, ¿no? Y pasa mucho, ¿no?, con, bueno, por las, como marcan las editoras, las jerarquías, las elecciones y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta revista y muchas otras cosas, pues, tratan de abrir ese espacio, ¿no? Es que estaba pensando una cosa cuando os decía antes que tuve un encuentro con Alonso Cueto en Lima, creo que estaba patrocinado por Cuadernos Hispanoamericanos. Y entonces, esto era una cosa muy bonita porque se trataba que un escritor consolidado en su país eligiera un escritor joven, o que tuviera pocos libros, no da joven, del otro lado, ¿no? Entonces, él había leído La hija del comunista, me eligió a mí y tuvimos una conversación como que me presentó en Perú. Y entonces, respondiendo a su pregunta, que a veces voy lenta, pero llego, pienso, ¿no?, que ese diálogo intergeneracional también, ¿no?, no solo de un lado a otro del Atlántico, ¿no?, sino entre autores de todos los países, podría ser muy interesante, ¿no?, sentar a alguien que tenga una carrera extensa con alguien que empieza, podría darse un diálogo bonito. Sí, bueno, lo de correspondencias a veces es así, ¿no?, a veces no, no siempre. Yo también lo creo, ¿no?, y también me doy cuenta que hay autores como más, por así decirlo, consagrados, más veteranos, que tienen actitud bastante abierta hacia los jóvenes, ¿no? En el caso de España tenemos Vila Matas, que es una persona que ha recomendado libros de muchísima gente joven y yo creo que además se entiende porque es uno de los autores españoles que mejor ha viajado y ha sido leído en, bueno, en América Latina, ¿no?, y bueno, esa cosa que tiene Compitol, que parece que los dos son un solo autor y se cambian a veces el nombre, ¿no?, que casi es un juego de los suyos. Sí, a mí también me lo parece, ¿no?, que bueno, que en fin, creo que hay como un afán también de saber lo que se está haciendo tanto de la gente que está más consagrada, saber lo que está haciendo de la gente más joven y yo creo que se nota en los autores que están abiertos a lo que se está haciendo porque se transforma su obra y sigue estando viva, ¿no?, los que de algún modo cerraron su proyecto literario hace 20 años, pues estarán viviendo un poco de los autores que les quedan, pero bueno, no sé, la creación literaria y si te dedicas a hacer novela ni hablar, abierto a lo que hacen los que vienen por detrás y a lo que están haciendo más en tu lengua probablemente, ¿no?, que haya más conexión en otros países, pues parece que estaríamos hablando de una literatura bastante muerta, ¿no? En ese sentido, me llaman mucho la atención países como Estados Unidos, que tienen muchísimos escritores maravillosos, pero que es un país donde se traduce muy poco, ¿no?, creo que se traduce un 3% de lo que editan, me pregunto, ya es muy grande el país en sí y habrá un montón de temas, pero bueno, me llama la atención, ¿no?, cómo una literatura, si se hace muy hermética, cómo continúa, no sé, de algún modo viviendo, ¿no?, y dando continuidad a su tradición, tradición dicha en el sentido, bueno, en minúscula, ¿no?, pero cómo teniendo vida, ¿no?, porque al fin y al cabo es muy necesario, ¿no?, estar atento a lo que hace en otros lugares y, bueno, gente que no tiene que ver contigo, por edad o por sexo, por lo que sea. Retomando un poco lo que decía, Filipe, ¿cómo vas a ser o cómo estás siendo vos ahora con este nuevo formato y este nuevo rostro, que no solamente es un tema de diseño, sino también de contenido, para incorporar esas otras voces y esas otras editoriales, esos otros esfuerzos que están pasando en Latinoamérica, en el Caribe, en España misma? Pues, de una manera muy concreta, me estoy invitando a, bueno, a escritores que voy conociendo, pues, en Argentina, en Chile, en México, a que me hablen de libros que no, que se editan editoriales independientes locales, que no conocemos, ¿no? Y, bueno, eso es una de las cosas que me parece más interesante, la verdad, porque es que hay, la verdad es que hay cantidad de autores, pienso, por ejemplo, cuando vas a México y ves la editorial Madía, que es una editorial muy importante, esa editorial acaba de llegar a España hace un mes y es una de las editoriales más importantes de México, que es un país enorme. Entonces, si eso lo trasladamos a lo que hacen otras editoriales más pequeñas, pienso, no sé, en Sigilo, que es una editorial argentina que también está editando ya en España, y hablo desde la perspectiva española, ¿no? Supongo que esto pasa en cada país, ¿no? De todo lo que te... de la cantidad de sellos buenísimos, ¿no? Que están sacando autores muy buenos. Bueno, yo procuro localizar gente que me ayude a llegar a esos libros, ¿no? Eso es un poco lo que, igual como editor de esta revista, tienes que tener en cuenta, ¿no? Tener antenas que te digan, bueno, vamos a comentar a estos autores para intentar que alguien esté atento y que tengan otra vida en otro país, en otra editorial, ¿no? Eso es un poco lo que me gustaría hacer, sí. Hay que llevar a Sofus. Aro, ¿hay autores que a vos te gustaría ver en esta revista? ¿O temas que te gustaría que se abordaran acá? O sea, no lo sé, porque voy viendo, ¿no? Muchos de los autores que me gusta leer y que admiro, tanto de mi país como de aquí. Yo creo que poco a poco se van a ir recogiendo toda esa extensa nómina tan interesante de nombres y sobre los temas, bueno, le voy a decir a Javier que no tenga miedo de ponerse a veces a veces un poco más político, ¿no? Puede ser. Creo que también se puede abordar desde la literatura y que son tiempos intensos y tensos como para, no sé, y creo que la voz de los escritores y de la gente que está pensando, ¿no? Y que está traduciendo la realidad a través del lenguaje y de las palabras, debe encontrar lugares para ser expresado. Yo tengo que decir que también muchas ideas que uno tiene cuando trabaja con esta revista, como supongo que si es editor de libros, si tiene una librería o tiene un festival, las vas cambiando sobre la marcha. A mí no me gusta programar más allá de, pongamos cuatro meses, porque sé que voy cambiando de ideas, ¿no? Conforme me pongo a trabajar en un número. Y una de las cosas que me voy imponiendo, por ejemplo, es como el asunto de las portadas, ¿no? Que a todo el mundo como que le da mucha importancia, ¿no? Que parece que es como el canon, ¿no? Salir una portada de estas, ¿no? Que tienes ya 20 libros y a veces es así. Y luego he dicho, bueno, tengo que intentar poner a gente, por ejemplo, Federico Falco, es un autor que igual tiene, en vez de 20 libros, tiene 5. Pero uno dice, bueno, me parece que es un muy buen autor. Y me parece que va a seguir escribiendo buenos libros. Entonces, me parece también que tiene que cumplir esa función, ¿no? Decir, mira, no va a ser solamente ir recogiendo los autores que faltan todavía por entrevistar, que lleva un momento, sí que he buceado, y digo, a ver quién falta aquí. Pues no se le ha entrevistado a César Aira, no sé por qué. Supongo que se le habrá propuesto y habrá dicho que no, o no sé cuál fue la razón. No se ha entrevistado a Javier Marías, ¿no? Son autores como que, bueno, como que están ya de candidatos al Nobel. Y me parece muy bien que en algún momento aparezcan, combinado con otros autores, autoras que van haciendo su obra y con menos, bueno, con menos libros ya tienen algo que dices, bueno, se los puede poner aquí por otras razones, ¿no? Filipe, hagamos de cuenta y casos que te invitan al Consejo Editorial de Cuadernos Hispanoamericanos. ¿Qué autores y qué temas también te gustaría a vos ver en esta publicación? A ver, lo que tocaría hacer más que proponer es ponerse a hacer lo que ya hace Javier y a bucear, ¿no? Es decir, tirar líneas a todas partes. Tengo en mente, por supuesto, a los que tengo cerca a Guatemala, me encantaría ver a Carmen Lucía Alvarado aquí, me encantaría ver a Vania Vargas, me encantaría ver a nuestro propio Rodrigo Fuentes o Arnoldo, por supuesto. Pero creo que ese ejercicio que Javier está haciendo de entrar activamente a buscar lo que las editoriales no han captado todavía, es decir, las editoriales, me refiero a las que le quedan cerca a Javier, ¿no? Es ese el ejercicio de exploración que, tal vez aquí es lo importante, que sólo Cuadernos Hispanoamericanos puede hacer, es decir, que sólo una revista con las características de Cuadernos Hispanoamericanos puede hacer. ¿Verdad? Que se puede permitir no ir con la ola o ir con olas secundarias o con olas locales e ir rescatando de los distintos países, pero ni siquiera de los distintos países, porque no es sólo hablar de regiones, ¿verdad? Estoy pensando ahora constantemente en el proyecto Vindictas, que es, digamos, que es un rescate, ni siquiera un rescate, sino una al fin iluminación de lo que debería haber sido iluminado desde el principio y que estamos empezando a ver este proyecto de Socorro Venegas en la UNAM, que luego aterriza en España con el libro de Vindictas y que así es como muchos conocimos a Somers y demás, pero que es, digamos, es este hurgar, este empezar a descombrar y meter la mano en donde otros no la pueden meter por prerrogativas ya sea editoriales o comerciales o qué sé yo, creo que Cuadernos Hispanoamericanos tiene esa posibilidad de hacer algo que nadie más puede hacer. Yo creo, bueno, hablando un poco de lo que dice Filipe y, bueno, lo que hemos comentado antes del boom, que yo creo que otra cosa que está pasando y no sé qué piensa Naroa, Filipe, Claudia, y es que esa idea que teníamos antes del canon, que se ha demostrado que es imposible hacer un canon en lengua española y en cualquier lengua, casi que es un error hacerlo, y está bien hacerlo como aproximación y como por dejarlo, por dar juego, digamos, a los nombres, por profundizar en ellos, pero creo que es imposible y creo que además que en la realidad y con el tiempo en el que vivimos es cada vez más difícil y por suerte, yo pienso en España, por ejemplo, que por hablar de algo más local, no es el boom, pero en los 80 se inventó el fenómeno de la nueva narrativa española, que fue algo que después de la dictadura, como que hubo una selección de autores, que eran la nueva narrativa española y eran Muñoz Molina, Javier Marías, Alejandro Gándara, Martí de Pizón, en una serie de nombres que de algún modo se pusieron ahí y algunos con muy buena obra y muchos méritos, otros menos, han durado 40 o 50 años. Yo creo que por muchas razones ese tipo de jerarquías van a desaparecer, va a ser como una realidad más cambiante la literaria y la editorial, van a aparecer constantemente más autores que van a ir pasando de largo, quizás no se construyeron obras de esa manera tan antigua, tan sólida, no lo sé, pero desde luego creo que va a ser un espacio mucho menos estructurado, el literario. Entonces, bueno, creo que hay que afrontarlo con esa idea, ¿no? El caso del boom es otro clarísimo que ahora ves y, bueno, claro que faltaban autores, no sé si Carlos Fuente tiene la influencia que parecía tener en esa fotografía inicial, con todo el respeto. En el boom, bueno, de repente Mario Lebrero, que es un autor que aparece como por un lado, igual hace una literatura que conecta más con lo que se está escribiendo hoy, que igual Roberto Bolaño, que ha sido como el último autor que ha analizado, con todo el respeto también, es un autor que a mí me gusta mucho. Pero quiero decir que igual la idea esa del canon y de la jerarquía hay que asumir que nos vamos a mover en un espacio mucho más cambiante, ¿no? Y hay que vivirlo con, quiero decir, cuando, igual cuando apareció internet y todas estas editoriales, de algún modo como que crea un poco de confusión y de caos, igual hay que vivirlo de esa manera, ¿no? Es decir, bueno, hay un montón de creación literaria y igual hay que intentar estructurarla. Hay simplemente que intentar llegar a lo que más nos guste, nos interesa, ¿no? A mí me da mucha curiosidad hacer una búsqueda de la frecuencia de uso de la palabra canon a lo largo del tiempo y me encantaría descubrir que se usa cada vez menos la palabra, ¿no? Y luego otras palabras como un adjetivo como nuevo que envejece tan mal, ¿no? Es decir, por poco que te pongan nuevo, terminas siendo viejo muy rápido. Igual va a pasar con las listas dentro de pronto, o sea, las listas de los nuevos valores, de los nuevos nombres, de las nuevas, desde el fin y el cabo. Las etiquetas en sí creo que van a ir... Sí, no, es que me estaba acordando, ¿no? De, bueno, hace unos meses o no sé, en los últimos tiempos, que se ha señalado mucho el boom de las escritoras latinoamericanas, ¿no? El nuevo boom y el rechazo que ha producido esta etiqueta entre las propias escritoras, ¿no? Sí, en nuestro caso como festival y como a mí que me toca también trabajar parte de la programación, el tema de quitarte las etiquetas es como irte quitando camisas y ir dejando la ropa que te vas quedando, o cuando cambias estaciones que vas dejando los suéteres y vas cambiando por la ropa más pertinente a esa estación. Pero yo también creo que van a surgir nuevas etiquetas que te van a ir dando los nuevos contextos y los nuevos momentos. Entonces, yo creo que lo importante aquí es la flexibilidad con la cual vas a poder a literatura sobrevivir y encontrar su propio espacio, porque tampoco puede ser conscribirla a un sitio o a un momento nada más. Entonces, nos quedan seis minutos. Yo no sé si hay alguna pregunta del público o si no la hay, si nosotros seguimos aquí conversando. Adelante. Gracias, Virginia. Hola, Javier, Leonel González. Una vez más voy a usar la palabra canon, lamentablemente, sí. Esta semana yo estuve en la biblioteca municipal de Quetzaltenango, a 200 kilómetros de aquí, y descubrí la biblioteca que no la conocía y había una… aparte de los libros como en colecciones, había una caja así como… lléveselo, si quiere, ¿verdad? Y había unos cuadernos hispanohamericanos del sesenta y pico, del setenta, donde yo me puse a ver las novedades y era el astillero y la casa… no, Junta Cadáveres y la Casa Verde compitiendo por el Rómulo Gallegos, ¿verdad? Cosa de otra época y esto porque inevitablemente, a pesar de estar como ante la palabra canon, tú estás muy cerca del canon por estar en cuadernos hispanohamericanos, a pesar de no, y a pesar de que es muy distinto todo a la literatura ahora, lo que era en ese tiempo, por los conglomerados actuales y las construcciones editoriales, ¿cómo te juega esto a favor o en contra de poder… como va a ser un mapa más amplio, digamos, de las literaturas? ¿Te refieres cómo la revista, dices, cómo asume esa función de intentar, bueno, no sé, recoger el modelo de cuadernos en el sesenta con Junta Cadáveres o… Bueno, salvando las distancias, salvando las épocas, porque en aquella época, esos escritores llegaron a donde llegaron sin estas construcciones editoriales, ¿cómo hoy las construcciones editoriales que mencionabas hace un rato, juegan a tu favor o en tu contra en cuadernos? Sí, yo creo que a nuestro favor, ¿no? O sea, yo creo que sí, ¿no? Que yo creo que, por suerte, hay cada vez más editoriales y las editoriales, digamos, independientes, no lo digo tampoco como una cosa así romántica, editoriales independientes en contra de las editoriales más grandes, porque tampoco estamos hablando de… a veces, no sé, no sé si Anagrama es una superempresa, creo que no lo ves tampoco, simplemente una buena editorial con peso y con trayectoria, tampoco hay que demonizarla, ¿no? Ni muchísimo menos, o sea, la hemos leído con todo el placer, pero desde luego las editoriales están haciendo un trabajo enorme, ¿no? Y yo creo que casi lo que ha hecho que cambie el panorama literario, por decirlo de alguna manera, ha sido el trabajo editorial, ¿no? En todos los países. Desde luego, yo creo que eso es… y en la manera en que hacen que cambie nuestra manera de leer, pues me parece que es gigante, ¿no? La influencia de las editoriales. Y pienso, por ejemplo, en el caso de Páginas de Espuma, ya que lo citábamos, en España, y esto puede sonar un poco raro, el género del cuento era un género prácticamente inexistente, o sea, era un género casi de material de desecho de los autores que serían novelas. Y sí que suena raro porque, por así decirlo, en América Latina, pues quizá ahí tiene más influencia americana o norteamericana, como con la crónica, ¿no? Son géneros que se han practicado más. Y en Argentina, pues está clarísimo que escribir cuentos es una cosa como que lo han escrito Borges y Cortázar, ¿no? Pero en España era un material de desecho, lo de los cuentos. Pues eran casi lo que escribían los escritores en verano para los presentos de los periódicos y luego, al cabo de los años, lo juntaban en un libro y lo editaban. Y, bueno, Páginas de Espuma, yo creo que, pues, te da un ejemplo, ha hecho que ese género, de algún modo, sea un género con mucha más importancia, más peso. Y, bueno, no podemos evitar, ni creo que sea malo, que las editoriales o incluso las redes sociales, muchos libros se están escribiendo ahora en redes sociales, ¿no? Yo citaba, hablábamos el otro día, ayer por la noche, de un libro de Marta Sanz, parte de mí, es un diario digital que escribió en Instagram, que se ha volcado en un libro, un libro de Julián Rodríguez, también fueron sus diarios hechos en Facebook durante años, que se han editado. Entonces, bueno, creo que juega a nuestro favor, ¿no? Que ahora están apareciendo muchísimas editoriales que, de algún modo, abren juego por los espacios que encuentran, que no son ir a por los autores principales, sino abordarlos de otro lado. La editorial Tránsito en España solamente edita mujeres y, además, creo que edita un cierto tipo de libros, ¿no? No edita novelas de mujeres, sino libros que tienen, de algún modo, abordan un tema de una manera, no sé, que conecta mucho con el presente, con la realidad. No quiero decir que sean siempre testimonios, porque hay novelas, pero es un determinado tipo de libro. Entonces, yo creo que las editoriales y otros fenómenos, como el de las redes sociales, juegan a nuestro favor. En el sentido de que, si juega a nuestro favor es abrir el panorama, juega a nuestro favor, sí. Sí, adelante. Buenas. Buenas. Mi nombre es Edwin Enrique Soria, me declaro un adicto a los cuentos cortos. Me parece una muy buena mención lo de páginas de espuma. Para mí fue una situación muy buena, aunque ha costado y Filipe me ha ayudado en ese sentido, en mandar a traer a través de sofos cosas de allá, porque muchas veces es difícil encontrar relatos cortos. Entonces, me interesaría mucho la observación de ustedes, en ese sentido que decías, del despertar hacia el cuento corto, porque también a través de las redes sociales, creo que es una forma de acceder a la literatura. Yo que consumo casi solo eso, en YouTube o en Spotify, en cualquier lado de estos, hay muchos acercamientos a la literatura a través de esos cuentos. Y he visto también mucho la presencia femenina en ese sentido. No sé cómo lo ven ustedes, si es una impresión mía, nada más como consumidor de esto, o si realmente eso es lo que esté pasando. Bueno, yo sí, creo que lleva razón, que se ha hecho un muy buen trabajo por reunir los cuentos en libros y sobre todo los cuentos de mujeres. Y en ese sentido, el editor de páginas de espuma, Juan, yo creo que es muy atento y que tiene una visión muy bonita de la literatura que se escribe en español, del relato. Y está publicando cuentos, o sea, libros que son una auténtica maravilla y que también representan como el universo de las autoras. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en María Fernanda Ampuero, con esa pelea de gallos que yo cuando leí el primer cuento me quedé sentada en la silla mucho rato de no sé qué es esto, no sé quién es. Además, es que no sabía ni quién era cuando la leí la primera vez. Y de pronto accedes a ese universo sórdido y escrito con tanta brutalidad que no sé, que es una maravilla. A mí me cuesta mucho leer cuento porque, no sé, me cuesta más que leer novela. Yo creo que es algo que le pasa a mucha gente, pero también se educa la lectura para el cuento y me cuesta mucho escribirlos porque requieren un pulso y un ritmo que hay que saber sujetar, la verdad. Bueno, me alegra que este conversatorio nos hayamos pasado, ya nos van a regañar. Así que agradecerles por estar acá, por seguir la pista cuartos hispanoamericanos, que sin duda es un elemento transversal en múltiples generaciones. Y gracias, Javier, por estar acá. Gracias, Aroa. Gracias, Filipe. Y nos vemos ahora para encontrar al español que ahora se nos perdió. Se volvió a extraviar. Sí, pero viene un ratito el español extraviado. Gracias. 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 Gracias.